Las historias son distintas, la alegría semejante Cuando tienes quien te apoye siempre sales adelante El respaldo de tu banco, la confianza es importante Solidez en el camino, el consejo motivante El trabajo, el corazón, la pasión perseverante Retomemos nuestros sueños, que la vida es un instante Sigamos juntos construyendo historias 117 años de confianza y solidez Porque con el Mercantil Santa Cruz, puedes Esta entidad es supervisada por ASFI